Hola, por fin me he decidido a crear un canal, un canal que se llama Máximo Click by Juve. Espero que os guste, quiero enseñar lo que voy coleccionando de Playmobil, entre otras cosas. Bueno y no me voy a extender más, porque mirar lo que tengo aquí. Madre mía. Las nuevas referencias de la mitología griega, parte de ellas. Van a salir siete referencias y aquí os traigo cuatro de ellas. Espero que os gusten, que disfrutéis conmigo. Vamos a abrirlas y a montarlas. ¡Sí! Máximo click. ¡A disfrutar! Esto lo vamos a dejar por aquí y vamos a empezar por la setenta mil cuatrocientos setenta y uno. Aquí la tenemos. Dédalo e Ícaro. Las cajas las han cuidado muchísimo. Playmobil me gustan muchísimo estas cajas. Por detrás viene especificado todo lo que trae la caja y vamos a proceder a abrirla. Bueno, yo la tengo ya abierta. Le he puesto aquí un celo porque me gusta tener las cajas en lo mejor cuidado posible, lo mejor en el mejor estado posible. Y aquí tenemos lo que trae esta primera caja, la setenta mil cuatrocientos setenta y uno. Vamos a abrirla. Aquí la abrimos por aquí. Ahí. Vamos a ver todo lo que trae. Vamos a ver. Aquí tenemos una de las figuras. Vamos a empezar. Son padre e hijo. Dédalo. E Ícaro. Vamos a ver. Aquí tenemos otra bolsita. Con más cosas. Bien, un montón de piezas. Vamos a ver si lo podemos montar rápidamente. Vamos a ponerle primero estas piezas de aquí. La verdad que es muy bonita la figura. Es una figura muy bonita y que para los que quieran utilizarla para otro tipo de custom o lo que sea, pues le va a venir muy bien. Vamos a ver. Le vamos a poner. Aquí tenemos también a Ícaro. Su elijado de Dédalo. Le vamos a poner también. Aquí tenemos también una pieza muy bonita. El pelo también me gusta muchísimo. Un color así marroncito. Lo oscuro. Lo oscuro. Y esto también para realizar otro tipo de figuras. Luego tenemos. Vamos a terminar de montar a Dédalo. Vamos a poner aquí esta pieza con las alas. A las que según cuenta la mitología se las hacen ellos. Se las hace Dédalo, que estaba considerado un arquitecto y artesano, un gran artesano y un gran arquitecto. Dédalo fue el que creó también construyó las alas, se las puso con cera y con plumas de ave y huyeron del laberinto. El nuevo laberinto. A ver si me acuerdo yo. No me acuerdo ahora mismo. El laberinto de Creta. Donde estaban. Aquí tenemos. Vamos a poner aquí arriba. Se veía bien. Ahí. Le pesan un poco las alas. Pero ahí está. Y vamos con su viejo. Vamos a hacer la misma operación. Las alas. Aquí las tenemos. Ahí están. Luego desgraciadamente en la huida. Y claro. Pues. A no hacer caso de las indicaciones que le hacía su padre. Sobra esta pieza. Estupendo. Todo lo que sobre. A no hacer caso de las indicaciones que le hacía. Porque como estaban construidas en cera. Pues. Pues. Le dijo que no se. Que no podía volar ni muy alto ni muy bajo. Tanto por el agua del mar. Como por el sol. Podían derretir la cera. Y. Eh. De las plumas. Que unía las plumas. Y. Y. Caerían al mar. Como eso ocurrió. No le hizo caso. Y. Subió demasiado. Y se le derritieron las plumas. Que por eso vienen estas plumas aquí. Eh. Y cayó al mar. Perdiendo la vida. Y. Le puso. Su nombre a una isla. Eh. Aquí tenemos la cera. Con la que derretían las velas. Con las que. Sacaban. De las que sacaban. La cera. Para. Unir. Las plumas. Para hacer las alas. Eh. Y. Aquí tenemos. Un fuego. Que viene aquí también. Un fuego. Que viene. A volar. A volar. Sí. No sé si se lo voy a encontrar. Madre mía. No he ido a parar. Bueno. Se me ha caído. A ver. Aquí también le da un golpe. Aquí. Ya está. Y viene también este cubo. Aquí. Que ahora le pondremos el fuego. Si lo encontramos. Y este. Este. Este cazo. Para poner con el cubo. Y esto sería. La referencia. Número. 70.471. Como ven. Como veis. Han volado. Y han caído. Lo vamos a poner aquí aparte. Aquí. Aquí está. Aquí está. Dédalo e Ícaro. Ahí. Ahora vamos a ir. Con la referencia. 70.470. Que sería. Esta que le encanta a mi hijo. ¿Eh? Que sería. Ulises. Y el cíclope. Cíclope. Polifemo. Muy bonita. Yo creo que estas. Estas referencias. ¿Eh? Aquí también la tengo ya semiabierta. Por la misma que hemos hablado antes. Para no forzar. Para que conserraguen la caja. Aquí la vamos a dejar. La caja. Y aquí tenemos. El cíclope. Es el cíclope. Más famoso. De la mitología griega. Que en teoría. Tiene que tener. Un solo ojo. Y efectivamente. Lo tiene. Porque. Aquí. Como podéis ver. Donde irían los ojos. Pues han puesto unas escamas. Disimulando los ojos. Efectivamente. Este. Este. La verdad. Que es muy chulo. El color. Me encanta. Sí. Que podrían haber utilizado. Otro. Otro. O creado. Otro. Otro muñeco nuevo. Pero bueno. La verdad. Que está. Que está. Muy chulo. Me encanta. Aquí le ponemos. Y vamos a ver. Aquí. La bolsa. Donde viene. Ulises. Vamos a ver. Vamos a ver. Ulises. Ahí también nos trae. Un cataloguito. Un cataloguito. Con las referencias de 2020. Esto lo dejamos por aquí. Y seguimos con lo que nos interesa. Que es ver las figuras. Nuevas de la mitología griega. Aquí que tenemos. A Ulises. Muy bonita. Me gusta mucho. Me gusta mucho los colores. Aquí los brazos la han puesto fuertecito. Eh. Ya se han utilizado estos brazos en otras. Referencias. Pero la verdad. Que la combinación. Es muy bonita. Como si lo podéis ver. Eh. Ahí. Me encanta. La verdad. Lleva hasta la capa. Azul. Muy bonita. Del plástico este blando. Que se. Que se estira últimamente. Bueno. Ya llevan unos años. Pero. Muy bonita. Aquí. Con el. Con la terminación. Luego la típica espada. Eh. La típica espada. Eh. Y. Aquí también con la ovejita. Eh. Según cuenta la mitología griega. Ah. Se me olvidaba ponerle. Trae unos brazaletes muy chulos. La verdad. Que estos brazaletes. Están muy bien. Así. Vamos a ponerlos así. Ahí. Muy bonita. Esta. Muy bien. Muy bonita. Me gusta muchísimo. Luego tenemos aquí. Mira también la antorcha. Mmm. Muy bien. Muy bien. でも.